El PIB es un indicador que se puede calcular por tres vías o lados diferentes. Estas tres vías son la vía de la oferta, la vía de la demanda y la vía de la renta. Hay que decir que el resultado que hay de cada una de estas vías debe ser el mismo. En este vídeo veremos cómo calcular el PIB por la vía o lado de la demanda. El PIB por el lado de la demanda tiene en cuenta todos los gastos que realizan los agentes económicos, tanto nacionales como extranjeros, por la compra de bienes y servicios producidos en el interior de un determinado país o lugar y en un determinado periodo de tiempo, siendo los agentes económicos, los hogares, las empresas, el sector público y el sector exterior. Evidentemente, el PIB, al ser el valor de los bienes y servicios finales elaborados en un país durante un periodo de tiempo determinado, esa producción, al ser consumida y adquirida por los agentes económicos, su valor se puede estimar mediante la suma de todos los gastos que han tenido estos agentes económicos para poder obtenerla. Entonces, entre estos gastos estaría incluido el consumo privado de bienes y servicios realizado por las familias u hogares. Por ejemplo, aquí podríamos incorporar el gasto que puede realizar una persona cuando contrata un seguro el gasto en bienes duraderos, como la compra de una televisión, o el gasto en bienes no duraderos, como la compra de una barra de pan. Además, las empresas pueden gastar en bienes de inversión con la idea de mantener o incrementar su capacidad productiva. Pueden gastar en bienes de capital fijo, donde nos encontraríamos, por ejemplo, con la compra de un edificio de oficinas o un tractor. También, el gasto en bienes y servicios que realiza el sector público, como podría ser en bienes de consumo, como por ejemplo, material educativo para un colegio, o en bienes de capital, como la construcción de una carretera, estaría contabilizado en el PIB. Por otra parte, hay que tener en cuenta las compras de bienes y servicios que realizan los residentes extranjeros dentro del país, lo que serían las exportaciones. Con todo lo anterior, podríamos ver el gasto total en bienes y servicios que han realizado todos los agentes que participan en una economía. No obstante, hay que pensar que un país no produce todos los bienes y servicios que estos agentes van a consumir, sino que una parte proviene del exterior en forma de importaciones. Es decir, una persona podría gastar en adquirir una televisión que ha sido producida en un país extranjero. Por ello, para ver cuál es el gasto en productos y servicios elaborados dentro del país, hay que restar este gasto realizado en bienes del exterior, que serían las importaciones, para poder obtener el PIB. Veamos un ejemplo del cálculo del PIB por el lado de la demanda. Supongamos que en un año determinado y en un país determinado, los hogares realizaron un gasto en consumo de 800 millones de dólares, las empresas realizaron inversiones por valor de 250 millones de dólares, el sector público realizó un gasto de 500 millones de dólares, y el sector exterior compró bienes nacionales por valor de 300 millones de dólares. Además, el gasto que realizaron los agentes económicos nacionales en bienes y servicios extranjeros fue de 400 millones de dólares. Entonces, el PIB en ese año sería de 1.450 millones de dólares. Hay que ver que los cuatro tipos de agentes económicos, para cubrir su demanda de bienes y servicios, realizaron un gasto total de 1.850 millones de dólares. No obstante, para cubrir parte de esa demanda, los agentes nacionales tuvieron que acudir al exterior, por lo que realizaron un gasto en bienes y servicios extranjeros que no fueron producidos dentro del país por valor de 400 millones de dólares. Por ello, para obtener el PIB, hay que restar las importaciones. En definitiva, con esta expresión se podría obtener el valor del PIB, ya que en ella están reflejados todos los gastos en bienes y servicios nacionales realizados por los agentes económicos.